Yo no sé, yo no sé por qué, o sea, ahora se juntan a hacer un show. Cuando se sabe que hace cuatro meses eso estaba sucediendo, cinco meses estaba sucediendo. Ciudadanos denunciaron que la beneficencia de ICA estaría cobrando a los familiares de fallecidos por COVID-19, pese a tener CIS. El consejero delegado César Magallanes indicó que habría desconocimiento por parte de los usuarios, puesto que el cobro sería por la mejora de los ataúdes o la fila en la cual reposarían los restos mortales. Los problemas donde está la coyuntura es en el hospital regional. Hay que ponerle mayor interés a ese tema. Se visita todos los días, se ve lo que se tenga que ver, se corrige lo que se tiene que corregir. Por ejemplo, teníamos aparentemente un problema con los fallecidos en el sentido de que hemos firmado un contrato con la diligencia pública del Perú, de acá de ICA. Y hay personas que estando, digamos, con el certificado por COVID, les cobran cinco mil y pico. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas, efectivamente, nosotros como CIS, como Estado, nos reembolsan eso. Pero si tú quieres a tu familiar, digamos, ponerlo en mejores condiciones, el Estado te da dos mil quinientos. Y ya eso va para la séptima fila. Claro, claro. Correcto. Entonces, ya si tú quieres ponerle la quinta, cuarta o primera fila, ya la diferencia la asumes tú. Igualmente, si quieres poner un mejor ataúd, igualmente. O sea, te reconocen hasta dos mil quinientos y la diferencia la pones tú. Por otro lado, indicó que no deberíamos cantar victoria luego de registrarse un descenso en la cantidad de contagios. Mira, es aparentemente un descenso, pero hoy día, por ejemplo, han salido a hacer unas pruebas rápidas al Álamo. Ustedes son testigos. 40%. O sea, ¿de qué descenso hablamos? ¿Me entiendes? O sea, por un lado dice una cosa y por otro lado el resultado es otro. Hay que ser muy cuidadosos, no hay que ser triunfalistas. En el momento que bajes, efectivamente, hay que esperar todavía unos dos, tres, cuatro días y realmente, efectivamente, es así, salir a la prensa y decir, o sea, estamos en un contrapunteo. O sea, todos queremos de corazón que esto se acabe. Claro que sí, que se acabe en mañana pasado. Pero esta sensación de decir una cosa y ver otra es lo que la gente, es lo que ha perdido a la población. Yo quiero puntualizar algo. Los agroexportadores, ellos que necesitan personas, ellos por su lado están cuidando a su gente. Porque si no, ¿con qué gente se queda si todos los niños se enferman? ¿Me entiendes? Si ellos ven, igualito que en el hospital, en el hospital tú tienes que ir con algún síntoma para que te tomen la prueba rápida. Si tú estás perfectamente bien, ¿no te van a tomar la prueba rápida? Igualmente, en los fundos tienes un tópico, tienes un enfermero ocupacional, ¿no? Porque es de ley, o sea, ellos se escorran. Tú te pones a pensar qué pasaría mañana si descubren que en la fruta o en la caja hay virus. ¿Quién los va a comprar en el mundo? O sea, ellos son los primeros llamados a cuidarse. Ellos no van a dejar el negocio en manos de nadie. Ellos mismos son, ellos mismos se han prohibido de mascarillas, de pruebas rápidas, de esto, del otro. Entonces, por un lado dicen, a ver, su prueba rápida. Por otro lado, tú te vas al hospital, le preguntas al enfermero, ¿te han tomado pruebas rápidas? Ah, hace un mes que no me toman. O sea, ¿me entiendes? O sea, para uno es esto y para el otro. O sea, está bien, los controles están bien, pero hay que regirlo para todo.